¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no tenemos real ni para Ángel Sánchez ni para Colón Herrera Y es por eso que seguimos haciendo guisos para sostenernos nosotros los reporteros Esto es uno de los productos Sí, hace una semana importante en Chatein Corporation de productos Ayer estuvo José Rafael con el Chatsteel Sí, es cierto Que le fue muy bien ¿Chatencitas? No nos fue muy bien con Chatencitas Aparte que me pican las piernas Rendo el comercial de Chatencitas Pero realmente desagradable Sí ¿Ya habíamos hecho Chatencitas para juego a mesa? Claro, claro que le fue muy bien Ese sí Ese sí le fue muy bien Bueno, ahora tenemos... Yo he enviado en varias reuniones de gabinete A los ministros jugando Chatencitas en juego de mesa Sí, sí Mientras el presidente... Bueno, eso mejora que algún ministro o ministra se quede dormido Estamos pensando muy próximamente de una corbata slash pañuelo Para que te puedas secar la frente sin ningún problema Una corbata de paño Les voy a explicar qué pasa Yo no me seco Yo no me seco con estas corbatas Porque estas corbatas las necesita el fin de semana el señor Croes Entonces... Entonces, qué pasa Se las mancho Después de sacarle la mancha de mi sudor Es realmente horrendo Así que... Él me dijo Que significa... Yo te las presto Con tal de... No me las manches con el sudor tuyo Y yo le dije Bueno, está bien Vamos a hacerlo así Por favor ¿Qué significa? Trato hecho Bueno, Yamarín Te escuché una vez A ti que... Diciendo que unos vecinos hoy no te dejan dormir Porque tenían una rumba con cariocci Sí, sí, horrible ¿Y se le ocurrió esta idea? Bueno, se nos ocurrió Ok Vamos a meternos todos aquí Sí Se nos ocurrió el CD Tumba Rumba ¿Qué es? Tumba Rumba Básicamente un producto que te va a permitir Sacar a tus vecinos de la fiesta Temprano Ah, qué buena idea A ver si entiendo A ver si entiendo O sea, tú quieres que termine la fiesta Y pones la... Claro, porque tú a veces quieres que se termine la fiesta Estás cansado Ajá O sea, es tipo, bueno, mira la hora que es Y la gente está súper animada Porque tú tiendes a dar muy buenas fiestas Claro, claro Entonces tú dices, bueno ¿De qué forma puedo yo invitar cordialmente A que la gente se vaya saliendo de la casa? Hemos hecho una extensa... Un extenso estudio Para la lista de canciones de estos CDs Y ya tenemos el infomercial hecho ¿Quieres verlo? Vamos a verlo Ya, antes que nada ¿Qué potufa? Abrete la potufa Abrete la potufa mientras lo vemos Dale, va Invitaste a gente a tu casa Y la rumba se te salió de control No sabes cómo sacarlos de tu casa No te preocupes más Llegó el invento más revolucionario de todos los tiempos Tumba rumba El disco compacto que sacará a toda la gente de tu casa Tumba rumba tiene los temas más aburridos Y cortanotas de la historia Matará tu rumba en segundos Sigo por ella sin saber Epa, no te hagas el ciego La rumba ha terminado No recuerdo cómo fue Sueme a la dicha también Pero eso no es todo Esto se pone baboso Y me vuelvo hasta querer Tumba rumba El CD que tumba tu rumba Con muchos temas que te llevarán al foso Tales como Yo quiero tener un millón de amigos Roberto Carlos El último beso Los 007 Buenas noches Don David Ricardo Arjona Mallory Manny Nickelback Distributo Pastor Maldonado Trino Mora I really can't fly R. Kelly Yolanda Pablo Milanés A puro flor Sound by far Mi farolito Boss Bates Y con la compra de tumba rumba Obten ya Dos metros de cable Para agarrar a los invitados rebeldes Y darles una pela Una pela Y dos kilos de polvo pica pica Para usarlos a discreción Pero esto no es todo Con la compra de tumba rumba Te podrás llevar Tumba rumba 2 Tumba rumba 3 Tumba rumba 4 Y tumba rumba Tumba rumba Tumba rumba Si quieren rumbear Que vayan a su casa Excelente concepto de tumba rumba Excelente concepto de tumba rumba Ahora fíjense algo Con razón Con razón siempre vienes con esta ropa elegante acá al estudio Me das cuenta que tus jeans están rotos ya Marí No tengo plata Luis Con los primeros reales que arroje Que aporte tumba rumba Vamos a comprar Hashtag un jean para Jean Marí Eso Vamos a cambiar este programa Primero que seis Y ahora queremos un jean Que no me digas No me quieren vestir Bien, ya estamos de vuelta con Valentina Quintero Acá en Chaten por Telemen Altyazoo Altyazoo Altyazoo